Nos vamos a la pelota dominicana, donde un cuadrangular de Audrey Siriaco contra Roberto Hernández y una producida de Gustavo Núñez le dieron a las Estrellas Orientales la victoria 3x2 sobre las Águilas y Bañas en un partido celebrado en el Estadio Cibao de Santiago. En otro de los partidos, el Licey derrotó 9x3 a los Toros de la Romana en el Corral, mientras que los Gigantes dispusieron de los Leones 4 vueltas por cero. En el fútbol, con un concurrido público, se llevó a cabo el partido amistoso entre el Cibao FC y el Inter de Toronto, un encuentro celebrado en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en Santiago. La presencia de los jugadores del seleccionado canadiense servirá para que los equipos que componen la LDF puedan ser contratados como refuerzos para la próxima temporada de la Liga. Ya por último, el destacado jugador Jack Michael Martínez continúa con una serie de clínicas de baloncesto que ya ha recorrido diferentes provincias del país. En esta oportunidad, le tocó el turno a la ciudad de Santo Domingo, específicamente el Club San Lázaro de esta ciudad, equipo al cual Jack Michael Martínez perteneció durante muchos años. En las deportivas de NCDN, Juan Nova Jr., ¡no se muevan!